En un trabajo conjunto entre oficiales de la Fuerza Pública y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía, sorprendieron a cinco personas por aparente tala ilegal. El hecho fue reportado por las autoridades policiales aquí en el Valle del General, ya que aprendieron en flagrancia a cinco sujetos que se encontraban en una localidad de Villanueva. Ahí, los policías de la Fuerza Pública y el Minae decomisaron cinco motosierras, un vehículo y once tucas de cuatro metros de largo, esto de una especie de madera de nombre Chancho Blanco. En tanto, los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público y fueron identificados por los policías como cuatro hombres de 25, 60, 37 y 44 años.